Vox ha solicitado este fin de semana al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que cese a la ministra de Igualdad, Irene Montero y a Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, al ser aliados de Putin por formar parte del grupo de Puebla, que según pide abandonar las sanciones económicas contra Rusia. Enrique Santiago, Montero, Lastra, estos son los miembros del gobierno que forman parte del grupo de Puebla, la red narco comunista que reclama la retirada de sanciones a Rusia. Pedro Sánchez tiene en su gobierno a aliados de Putin que deben ser cesados, escribió Vox en su cuenta de Twitter. El grupo de Puebla, compuesto por dirigentes y exdirigentes latinoamericanos de izquierdas, expresó el jueves en un comunicado su profunda preocupación por los acontecimientos en Ucrania. El grupo pide mantener la paz y la seguridad de Ucrania abandonando la vía de la intervención militar y de las sanciones económicas unilaterales contra Rusia, como instrumentos de presión para forzar una salida asimétrica del conflicto con un alto costo de vida para los ciudadanos involucrados.